Bienvenido a un nuevo video tutorial de diseño mecánico, en esta ocasión crearemos esta pieza Para crear esta pieza nos vamos a estar basando en el plano del lado derecho Vamos a estar utilizando las operaciones de extruir La operación de recubrir, la operación de simetría Utilizaremos también el asistente para taladro Y haremos algunos cortes Antes de comenzar te invito a que te suscribas y me dejes algún comentario con respecto al video o alguna sugerencia que tengas Bueno vamos a comenzar, nos vamos a ir a la parte superior de SOLIDWORKS y seleccionamos nuevo Seleccionamos pieza y aceptamos Vamos a seleccionar la vista lateral, seleccionamos croquis y vamos a crear un rectángulo de centro De esta manera seleccionamos cota inteligente Y acotamos este rectángulo Vemos que las dimensiones están en pulgadas Entonces vamos a salir del croquis, suprimimos la cota y en esta parte inferior derecha desplegamos aquí y vamos a seleccionar IPS Seleccionamos el croquis nuevamente, editar croquis Y ahora seleccionamos cota inteligente Colocamos 3.75 Y una altura de 0.38 Aceptamos Seleccionamos, seleccionamos rectángulo Y trazamos un rectángulo a partir de esta línea De esta manera, Dumps Escape Seleccionamos la línea con botón derecho del mouse y le decimos seleccionar el punto medio Mantenemos la tecla control presionada y seleccionamos el origen y le decimos que sea vertical Aceptamos Seleccionamos nuevamente cota inteligente Y le vamos a asignar una longitud De 1.33 Colocamos 1.33 1.13 perdón Por 2 Y aceptamos Colocamos una altura de 0.06 Y aceptamos Ahora nos vamos a la pestaña operaciones Extruir saliente Y en dirección 1 seleccionamos plano medio Y colocamos 3 pulgadas Nos vamos a contorno seleccionado Y seleccionamos este contorno de la pieza Aceptamos Y listo Nos vamos a operaciones Redondeo Y vamos a colocar un redondeo De 0.5 milímetros En las 4 esquinas La seleccionamos Y colocamos 0.5 Aceptamos Y listo Ok Ahora vamos a seleccionar El plano alzado Seleccionamos croquis Control 8 Control 8 Nuevamente Y seleccionamos Línea Seleccionamos Línea constructiva Y a partir de este punto Trazamos una línea De manera Vertical Y otra línea Un poco inclinada Damos escape Seleccionamos cota inteligente Seleccionamos esta línea Y le vamos a asignar Una altura de 2.66 Seleccionamos Esta línea Y le vamos a asignar Una longitud De 2.38 Damos escape Nuevamente Seleccionamos cota inteligente Seleccionamos Esta línea Constructiva Seleccionamos Este punto Y seleccionamos Este vector O flecha Aquí vamos a colocar 30 grados Y aceptamos Salimos del croquis Nos vamos a ir a la pestaña Operaciones Geometría de referencia Y seleccionamos Plano En primera referencia Vamos a seleccionar Esta línea constructiva Y en la segunda referencia Seleccionamos Esta cara De la pieza Aceptamos Y ya tenemos Nuestro plano De referencia Creado Presionamos La tecla Control 8 Seleccionamos El plano Seleccionamos Croquis Control 8 Nuevamente Y en esta parte Vamos a crear La parte superior De la pieza Entonces Seleccionamos Rectángulo de centro Y creamos Y creamos un rectángulo De esta manera Vamos a escape Seleccionamos Esta línea Con botón derecho Del mouse Seleccionar Punto medio Mantengo la tecla Control presionada Seleccionamos El origen Y le decimos Que sea Horizontal Aceptamos Aceptamos Seleccionamos El origen Y la línea Y le decimos Que sea Coincidente Aceptamos Seleccionamos Cota inteligente Y le damos Una altura De 1.88 Seleccionamos Esta línea Y le asignamos Una longitud De 2.38 Nos vamos A la pestaña Operaciones Extruir saliente Invertimos La dirección Y vamos Extruir Punto 31 Aceptamos Y listo Seleccionamos Redondeo Vamos a colocar Un redondeo De Punto 31 Perdón De Sí De Punto 31 Seleccionamos Esta esquina Esta esquina Esta esquina Y por último Esta esquina Colocamos El punto 31 Y aceptamos Vamos a ocultar Este plano Vamos a ocultar Esta Esta operación Seleccionamos Ocultar Seleccionamos Esta cara Croquis Control 8 Seleccionamos Rectángulo De centro Y a partir Del origen Creamos Un rectángulo De esta manera Le damos Escape Seleccionamos Rectángulo Nuevamente Y a partir De esta Arista Creamos Un rectángulo Hasta esta línea Le damos Escape Seleccionamos Esta línea Y manteniendo La tecla Control Presionada Seleccionamos Esta otra línea Y le decimos Que sean Iguales Aceptamos Seleccionamos Cota inteligente Y le damos Y le damos Y le damos Asignarle Un valor De .31 Le damos Escape Seleccionamos Esta línea Con botón derecho Del mouse Y le decimos Que queremos Seleccionar El punto medio Presionamos La tecla Control Y seleccionamos El origen Y le decimos Que sea Horizontal Aceptamos Y salimos Del croquis Ahora Volvemos A mostrar La operación Decimos Mostrar Seleccionamos El croquis 4 Extruir Saliente En contornos Seleccionados Seleccionamos Estos dos contornos En dirección En dirección Uno Le decimos Que sea Hasta la superficie Y seleccionamos Esta superficie Aceptamos Ahora Seleccionamos Esta cara De la pieza Y le decimos Que queremos Hacer un croquis En esta cara Presionamos La tecla Control Número 8 Seleccionamos Línea Y en este punto Trazamos Una línea Hasta este punto Cerramos El croquis Hasta este punto Y este punto Damos escape Salimos Del croquis Hacemos Lo mismo En esta cara Croquis Control 8 Seleccionamos Línea Nuevamente Y de este punto Hasta este punto Trazamos una línea Y cerramos El croquis De esta manera Damos escape Salimos del croquis Nos vamos A la pestaña Operaciones Y aquí buscamos Corte recubierto Seleccionamos Seleccionamos Este croquis Y únicamente Aceptamos Ahora Seleccionamos Simetría Y vamos a seleccionar El plano alzado Y únicamente Aceptamos Y ya se ha hecho La operación Del otro lado Ok Ahora Seleccionamos Asistente Para taladro Seleccionamos Posiciones Seleccionamos Esta cara De la pieza Control 8 Nos acercamos A este radio Y colocamos Un punto En el centro Del radio Hacemos lo mismo Con Los tres restantes Nos acercamos Al radio Para que nos muestre El centro Colocamos Un punto Y colocamos Un punto Nos vamos A tipo Y aquí Vamos a seleccionar ANSI Pulgadas Seleccionamos Márgenes De tornillo Seleccionamos 516 Y aquí Les va a aparecer Desmarca de esta casilla Marcamos la casilla Y vamos a colocar Punto 31 Le decimos Que sea Hasta la superficie Y seleccionamos Esta superficie Aceptamos Y listo Seleccionamos Esta cara Nos vamos nuevamente Asistente Para taladro Posiciones Control 8 Nos acercamos Vamos al radio Y seleccionamos El centro De este radio El centro De este radio El centro De este radio Y por último El centro De este radio Volvemos A tipo Y aquí Vamos a colocar Punto 38 Ok Una vez Que hemos Hecho Ya los Los barrenos Falta crear Este pequeño Cilindro En esta cara De la pieza Seleccionamos La cara La cara Y damos En croquis Presionamos Control 8 Para ponernos Normal a la cara Seleccionamos Círculo Y vamos a crear Dos círculos Con el mismo centro Dams Escape Vamos a seleccionar Cota inteligente Y vamos a darles Unas dimensiones De punto 75 Y de punto 5 Damos Escape Seleccionamos Nuevamente Cota inteligente Y del centro De este círculo A esta arista Hay una altura De 1.38 Del origen Al centro De los círculos Hay una separación De punto 5 milímetros Punto 5 pulgadas Perdón Damos Escape Ok Nos vamos a la pestaña Operaciones Seleccionamos Extruir saliente Y en la primera opción De desde Vamos a seleccionar Equidistancia Vamos a colocar Una equidistancia De punto 59 Y en dirección 1 Vamos a colocar 1.38 Invertimos la dirección En contorno seleccionado Seleccionamos Este contorno Suprimimos la selección Seleccionamos Este contorno Y el contorno Del círculo interno Aceptamos Y nos crea Este cilindro Ahora desplegamos La operación Seleccionamos El croquis Seleccionamos Extruir corte Y vamos a seleccionar El círculo El círculo De punto 5 Seleccionamos El El contorno Del diámetro De punto 5 Y le vamos a decir Que queremos Que sea Por todo Ambos Y aceptamos Y ya tenemos Creado el corte Ahora Únicamente Hace falta Crear Este Esta vista De corte Vamos a seleccionar Esta cara Croquis Control 8 Y vamos a crear Un croquis Similar Al Al de este corte Cerramos el croquis Damos escape Nos vamos a operaciones Extruir corte Y le decimos Que sea Hasta el siguiente Y ya aceptamos Y listo Ya tenemos Nuestra pieza creada Vamos a darle Una apariencia De metal Seleccionamos Acero pulido Arrastramos Y le decimos Que sea Todo el sólido Bueno Eso sería todo Por el video de hoy No olviden suscribirse Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias por ver!